Ale Ahí va, ¿sigues tú? ¿sigues tú? ¿clavado? Agua, ahí toma paredes Está una barbita ahí Está una barbita también Estoy grabando yo ¿Te grabaste otro barba también? Todo, todo, todo Ahí está más bajito Jálalo, jálalo, ¿no quieres? Avientalo para este lado de la barba Toma en el agua Avientate como a tu hermano No, 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 no Oh, este sí se va a calabrar Este sí se va a calabrar Voy a pegar Yo también Y si la salida se fue Ahí está ¿Puedes ver la salida? Avientalo para acá No se va No se va Sí, no, no